Arre, voy por ustedes ya, ¿qué onda? ¿Ya están todas ahí? Sí, mamá, ya ven, que te estamos esperando. Arre pues, ahí voy por ustedes. Se arreglan bien su carita, sus mejillas bien pintadas, son hembras de corazón, siempre andan bien alineadas, se perfuman con armani y se pistean con bucanas. Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien, en su bolso traen billetes, una escuadra y su netel, su delirio son los hombres, paseándose por doquier. Les gusta el baile, irse de parrandas, tomar cerveza y también bucanas, sus uñas largas, bien decoradas, son tacones altos, bien arregladas, son cuatro plebitas que son de arranque, están bien puestas, no hay quien se arranque, carros de loco y trocas el año, allá en Durango la ven paseando. Son las plebitas de arranque, que les gusta andar al cien, en su bolso traen billetes, una escuadra y su netel, su delirio son los hombres, paseándose por doquier. Les gusta el baile, irse de parrandas, tomar cerveza y también bucanas, sus uñas largas, bien decoradas, son tacones altos, bien arregladas, son cuatro plebitas que son de arranque, están bien puestas, no hay quien se arranque, carros de loco y trocas el año, allá en Durango la ven paseando. Les gusta el baile, irse de parrandas, tomar cerveza y también bucanas, sus uñas largas, bien decoradas, son tacones altos, bien arregladas, cuatro plebitas que son de arranque, están bien puestas, no hay quien se arranque, carros de loco y trocas el año, allá en Durango la ven paseando.